El ministro de Sanidad ha asegurado que 12 de las 17 regiones de este país corren riesgos gravísimos ante la incontrolada expansión de la pandemia. También esta mañana en el Vaticano han comenzado las vacunaciones y el Papa Francisco, de 84 años, ha sido uno de los primeros en recibirla. Simultáneamente, Italia ha entrado en una muy inoportuna crisis de gobierno con resultados, por ahora, imprevisibles. El Parlamento portuguesa ha dado luz verde hoy a un nuevo confinamiento en todo el país. Tienen disparado los ingresos en el hospital y preocupan también las altas cifras de fallecidos. Vamos hasta allí, Úsula Lorenzo. Sí, más de 100 fallecidos y hasta 10.000 contagios diarios han obligado al Ejecutivo Luso a dar un paso más y decretar el confinamiento total de la población. A estas horas los portugueses se preparan ya para vivir una situación similar a la de marzo y es que a partir de mañana permanecerán cerrados todos los comercios y servicios que no sean esenciales. La presión hospitalaria ha obligado a tomar esta medida que por ahora se alargará un mes. Después de recibir la última remesa, las comunidades autónomas disponen de más de 1.100.000 dosis de la vacuna de Pfizer y ya se han puesto en torno a la mitad, un 52%. Llamar la atención que tan mal como están.